El Consejo Ejecutivo oficializó hoy la ley que eleva las multas a las empresas mineras, dañen el medio ambiente o cometan infracciones a las disposiciones del cuidado ambiental. La norma triplica las sanciones, ya que sube de 10.000 hasta 30.000 UIT el tope de multas, medida que se impondrá a quienes ejercen la minería en condiciones de excepción. El decreto publicado en el diario El Peruano establece además mecanismos para fortalecer el sistema de supervisión del cuidado del medio ambiente en el país a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA. Dicho organismo contará con un Tribunal de Fiscalización Ambiental que ejerce funciones como última instancia administrativa y sus fallos son de cumplimiento obligatorio y constituye un precedente vinculante, establece la norma. Los vocales que le integran el Tribunal desempeñarán el cargo a tiempo completo y a dedicación exclusiva y no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa.